bueno por tercera vez vamos a ver este vídeo aquí nos dice que nunca encontré ese youtube del que hablas no me sale en las opciones de google bueno vamos a hacerlo de nuevo para que así puedas bajar música de la librería de youtube que es gratis checa los pasos y sigue los pasos bien para que puedas hacerlo empezamos la dirección que vas a buscar ahí y vas a poner en tu google en tu browser es estudio punto youtube punto com esa es la dirección que tú vas a poner ahí todo depende si tú ya estás conectado en tu celular en tu cuenta de youtube si no tendrías que conectarte pero vamos a ver qué es lo que vas a ver cuando ya pones esa dirección bueno vamos a empezar no vayas a google porque cuando te vas a google aquí lo que te va a aparecer es ya el estudio de youtube pero vámonos a chrome vete al browser de chrome aquí donde vas a buscar otro website y voy a poner aquí a estudio como ya lo tengo aquí es que estudio youtube punto com esto es lo que me va a aparecer pero todo dependiendo si tú ya estás conectado en tu celular si tú ya estás conectado desde tu celular en tu cuenta esto es lo que tú debes de ver aquí aquí en la parte de arriba en los tres puntitos asegúrate de que estés en el desktop site porque lo que vas a ver es que estés en el desktop hace cuenta que estás en la computadora no en tu celular no quieres ver cómo se ve en el celular sino lo como se ve en el texto para que tú puedas ver lo que es la música al momento que tú quieres bajar música de la librería de youtube seleccionamos eso y ya está listo pero aquí ya lo tengo y así se va para que tú puedas asegurarte si estás conectado en tu canal solamente vete a la esquina y tienes que ver tu icon de tu canal como en esta vez aquí tengo yo el mío quiere decir que yo estoy conectado yo que puedo subir vídeos directamente desde aquí aquí en la parte izquierda pues tú vas a ver todos estos iconos que están por aquí y si tú quieres verlo pues aquí tienes todos los contenidos los playlists los analytics los comentarios los subtítulos copyright monetización customización y también audio library es aquí donde tú vas a ir para que tú puedas bajar música de la librería de youtube que es gratis le haces un toque ahí y ya te va a traer rápidamente a la librería de youtube y aquí está simple entonces aquí lo que tú vas a hacer solamente vas a buscar la música que tú quieres y entonces al momento de que tu selección es una música por ejemplo esta que se está tocando si te gusta en la parte derecha ahí vas a ver dónde dice dando y ya vas la música y esa música se va a ir directamente a tu librería para que así tú la puedes a utilizar en cualquier aplicación para editar vídeos es bien facilito pero es bien importante también la dirección amigo la dirección puede es youtube estudio punto youtube punto com ya cuando tú estás en la librería pues ya te sale también ahí todo lo que es audio library youtube studio etcétera pero la dirección es estudio punto youtube punto com trata de utilizarla en el chrome en el google chrome para que así puedas hacerlo trata de hacerlo si todavía no te sale pues trata hasta que te salga porque lo más importante es que trates sigues tratando no te den por vencido sigue los pasos tiene que salirte porque realmente es bien facilito de encontrarlo para que así puedas bajar también en música de la librería de youtube